Música Tenemos una cantidad de novedades, contables algunas, otras no, entre las contables Entonces, ahorita estabas viendo el tema de lo que significa el radio desafío Que es una transmisión en simultáneo, es una emisora que nace en el desafío Para que las playas sepan lo que está pasando en otras playas y al interior mismo del desafío Solo quedan dos cupos disponibles Queríamos implementarlo y ver que tan grande iba a ser en la implementación Y resultó ser un hit, entonces cobró vida y hoy por hoy la emisora existe Tenemos una arena, que es una réplica guardando las proporciones Y con el respeto debido a un coliseo romano Donde se disputan unos desafíos muy importantes Tenemos por primera vez pruebas nocturnas El desafío nunca había podido hacer pruebas en la noche Porque el tema de la iluminación es muy complicado y costoso Esta vez tenemos unas pruebas nocturnas espectaculares Eso sumado a la capacidad de la gente que viene este año Que son verdaderos atletas Gente que está años luz desarrollada, esquelética y muscularmente De cualquier otro ser humano Pues hace que este desafío en sus 15 años sea muy especial Yo no sé si vamos a estar a la altura de la expectativa que puedan tener quienes nos siguen Pero estoy convencido que si le dan el chance la primera noche de sentarlo a ver A vérselo y a entretenerse con él Van a quedar matriculados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!